Un promedio de 160 adultos mayores al día está atendiendo el módulo de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, los cuales están inscribiendo al programa Unidos por Tu Mayor Bienestar. Claudia Islas Torres, responsable de esas oficinas, indicó que a las personas que llegan con la documentación en su mano se le está dando el trámite correspondiente ya de manera más cómoda. Ya no se dan turnos, la gente no tiene que venir a amanecerse aquí, a dormir, ya llegan conforme vayan llegando se les va atendiendo hasta el último que llegue. Claro, ya están todas las condiciones bien, ya tenemos carpas, tenemos sillas, hay más gente que nos está ayudando con entrevistas, somos alrededor de siete personas, ya se les reparte agua, hay unos aerocoolers, ya toda la atención es más diferente, más rápido. Anunció que a partir del próximo lunes ya estarán operando en la nueva oficina la cual estará ubicada por la calle Hidalgo, entre la Sonora y la Chihuahua, más sin embargo, si algunas personas continúan llegando al espacio que se tiene de manera provisional en la calle 300, también serán atendidos. El apoyo llega en dos exhibiciones, creo que el primer trimestre del año son 500 y el segundo otros 500, estamos hablando de mil pesos al año. En esta ocasión creo que les va a llegar junto, no es un hecho, pero se está manejando así. Y los requisitos que necesitan, tener 65 años y más, que tengan pensión, que sea gente pensionada, seguro social, IMSS, IMSS, de donde sea, necesitan copia de su acta de nacimiento, copia de la credencial de lector, copia de la CUR, copia del comprobante de ingresos de la pensión y copia de su acta de nacimiento. Son cinco documentos. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, para las noticias, Marco Antonio Palma.